¡Vamos allá! Como el marmo me quedé Cuando me enteré que te he casado Como el marmo me quedé A Dios le pido llorando Que te casi vayas bien Y aunque yo muera rabiando Tío El rey Alfonso XIII A salir barco a la mar Dio el rey Alfonso XIII España no te veo más Que Dios te bendiga A mil veces Y aunque No vuelva A reinar que Dios lo muere